Una vez que ya controlan bastante las restas manipulativas, es el momento de reflejarlo en el papel y vamos a seguir utilizando la rejilla. Por eso nos interesaba antes lo que hemos dicho de que reflejasen las dos cantidades a restar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues de la siguiente manera. Ponemos 37 menos 15. Esta columna va a ser la del 37 y esta va a ser la del 15. Entonces, pongo el montón del 37 y pongo el montón del 15. Entonces, esto consiste en la misma dinámica que hemos hecho antes. Lo que quite en uno de los montones, en el pequeño siempre, más fácil, ¿vale? Es lo que va a quitar en el grande.